Nosotros recibimos el reclamo de varios vecinos de la ciudad de San Lorenzo en cuanto a la recolección de residuos. Los containers están tapados, abarrotados, rebalsan de basura. Son diferentes casos que en su momento, la semana pasada, recibimos los reclamos. Lo cierto es que nosotros presentamos un proyecto de resolución en el Consejo Municipal para que se intime a la empresa concesionaria que tiene la privatización y la concesión del servicio de recolección de residuos domiciliarios, a que regularice el servicio, primero en la recolección, pero también hay otra cuestión que es fundamental, que es la higiene de los contenedores. Estos contenedores, los primeros 15, 30 días que la empresa CITRES, que es la empresa concesionaria, colocó los contenedores, los limpiaba, los higienizaba, pero después nunca más vimos una limpieza o una sustitución de un contenedor limpio, uno sucio por uno limpio. En función de eso, también el proyecto pide a la empresa de que se higienice porque son focos infecciosos. Finalmente fue sancionado por unanimidad la semana pasada y se ha intimado la empresa y tengo entendido que por estas horas está regularizando el servicio, que es un reclamo realmente más que importante. Dos temas que para nosotros, cuando esgrimimos el proyecto, lo tratamos sobre tablas en el Consejo en la sesión, es que hay en riesgo dos cosas. Primero la salud pública, son focos infecciosos y la salud pública está en riesgo. Y otra cuestión, el medio ambiente. Más allá de que hay un contrato y la municipalidad le paga a la empresa CITRES para que haga un servicio como corresponde. Y la verdad que el servicio está dejando mucho que desear, así que la municipalidad está pagando por algo que nos está prestando como corresponde y nosotros como concejales no nos podemos hacerlos distraídos y mirar para otro lado.